Casi todos los días de abril a septiembre iban calefacciones a su casa con leña. Vive en Talca, donde según datos de la municipalidad, alrededor de un 40% de las viviendas tiene este tipo de estufas. Y tengo calor todos los meses. Y tengo calor no solamente aquí donde tú ves la bosca, sino que aquí en el segundo piso. Tengo una ampliación después de la cocina y se abro las puertas, también tengo calor ahí. Pero pese a ser el método de calefacción que muchos prefieren, esto ha generado importantes problemas de contaminación. Durante este año en esta ciudad, específicamente en la estación de monitoreo de la Florida, se detectaron 23 alertas ambientales, 18 pre-emergencias y 2 emergencias. Episodios críticos que sin duda podrían disminuir si se utilizaran otros tipos de calefacción. Opciones de fuentes de energía hay varias y desde este viernes se suma una más en Talca, con la inauguración de la primera planta satelital de regasificación de gas natural. El combustible fósil es traído desde Quinteros por Endesa y distribuido por Energas en una primera etapa a 500 clientes, quienes lo podrán utilizar para la calefacción, el agua caliente y la cocina. Son proyectos modulares que pueden empezar de un tamaño y luego añadir capacidad, eso claramente en función de lo que es el desarrollo del consumo. Bueno, nosotros lo dijimos en la agenda de energía, dijimos que queremos que haya más gas para generación eléctrica, más gas para calefacción y para cocina en el país, porque de esa manera tenemos energía más limpia, más barata y tenemos una nueva fuente de energía. Se estima que este tipo de combustible contamina un 11% menos que el gas licuado y un 47% menos que la leña. Es por esta cualidad que algunos ya optaron por el cambio, como la productora de alimentos PF, que fue la primera industria de la zona en realizar la conversión. Estimamos que es del orden de un 60% el ahorro o disminución de la emisión de gases, en el fondo que se está haciendo en el medio ambiente. Un ambiente más limpio que se suma en algunos casos al beneficio de un menor costo. Puede ser entre un 15 y un 25% más barato que los combustibles que actualmente se usan en talca. Con la leña es difícil la comparación porque la leña no cumple ningún estándar. Como mencionó muy bien el ministro, se usa leña húmeda que tiene un bajo costo pero un alto impacto negativo al medio ambiente. Una cuenta mensual más barata es lo que espera Juan, dueño de este restaurante de comida casera, quien decidió convertir sus artefactos de cocina de gas licuado a gas natural. El costo actual que tengo con el servicio de gas licuado son aproximadamente 180 o 200 mil pesos. Sin embargo, con la nueva llegada del gas natural deberá estar entre 110 y 120 mil pesos. A fines de octubre la conversión será efectiva en Talca, mientras ya se trabaja para que en Coquimbo la Serena, los Andes y Temuco el sistema entre en funcionamiento el próximo año. Paula Mancilla, CNN Chile.